Pero bueno, vamos a presentarla y está con nosotros Mónica Luis García, la entrenadora de Paulina Rubio y mucho más. ¡Adiós, Mónica! Una vueltita, por favor. ¡Adiós, Mónica! ¡Adiós, Mónica! ¡Adiós, Mónica! ¡Adiós, Mónica! ¡Adiós, Mónica! ¡Adiós, Mónica! Y todo, todo natural. Es para sus hijos y sus hijos en arrebatados. Ya te veo muy excitado. Te veo bastante. Estoy emocionado. A ver, Mónica, y todo natural, porque se nota que es todo natural. Exacto. No tiene plásticos por acá. A ver, cuéntame, ella viene directamente de Brasil. Sí, le has hecho el cuerpo a, bueno, naturalmente, claro, a Paulina Rubio, a Johnny Lozada, a Ricky Martin también, de los exmedudos. Sí, sí, pero en el pasado, en el pasado. ¡Cuéntame! Oye, ¿y cómo se los hiciste? O sea, ¿tú agarraste un pedazo de plastilina y se lo moldeaste, o cómo es eso? Mira, todo empezó con los exmedudos que ellos iban a se reunir para hacer unos shows, ¿no? Claro, hicieron un comeback de todos los exmedudos. Exacto. Entonces, ellos necesitaban prepararse físicamente para eso. ¿A cuáles? Ricky Martin, Johnny Lozada. Johnny Lozada, Miguel Cancel, Charlie Masson. Claro. Charlie Masson. Mira, estamos viendo a Johnny Lozada. ¡Oh, my God! Eso es antes y después del trabajo que hiciste tú con él. Exacto. Pero eso tenía mucha grasa aquí en el belly, ¿no? Sí. Mucha cerveza. Tomaba mucha cerveza. Sí. ¿Tú sabes que hay un mito ahora que dicen, que hay un estudio que dice que la cerveza no está mala, porque las calorías, como viene del barley, que supuestamente son saludables. ¿Es verdad o no? Mira, es como todo, que hay las cosas sanas y las cosas no sanas. Cerveza no es sana. O sea, la cerveza puede tener beneficios, pero es como el vino, en pequeñas cantidades. En pequeñas cantidades. Porque tú empiezas a tomar demasiado. Mira, ahí está Fernando Carrillo. ¡Fernando Carrillo! Antes de que le diera los besos a Mariana Cevane y se dijera que en Argentina le estaba dando besos a varios galanes por allá también, pues ella le hizo los abdominales a Fernando Carrillo. Pero ven acá, los abdominales, esos son de verdad. Sí, él tuvo un tórrido romance con Carolina Sandoval. Sí. A ver, dime, porque eso es demasiado, me parece, para un chico como él que no está en el resto del cuerpo. ¿Es de verdad es Photoshop? ¿Es cirugía o es de verdad? No, no, no. No, es de verdad, pero soy muy sincera. Es una disciplina por detrás muy rígida. Y no, porque uno puede hacer un muy buen trabajo adentro del gimnasio. Oye. Pero si afuera del gimnasio uno se porta mal, entonces todo está perdido. Oye María, cuéntame una cosa. Yo ya vi que a todos los has puesto muy galanes, el cuerpo, los abdominales, el six pack. Pero yo quiero que me digas aquí con cuál de ellos has llegado a tener un acercamiento más cachondo, más grande, más como Luis Miguel y sus cuatro mujeres así. No, no. Mira, mira, mira. En mi trabajo yo soy muy seria y yo creo que es por eso que me fui muy bien. Porque tú sabes que en este medio, en este medio es muy de boca a boca, ¿no? O sea que les diste respiración de boca a boca. Yo sabía que sí tuvo algo que ver con ellos. Ahí está diciendo recomendaciones de trabajo. Ah, boca a boca. Ese chico es terrible, ¿eh? ¡Sale! A ver, si alguien te gusta, uno de tus clientes, por ejemplo, tú eres una chica soltera. Sí. Sí, entonces ¿qué de malo tiene? Y ahora fíjense quién está ahí en el televisor. ¿Quién es? ¡Paurina Rubio! ¡Qué diferencia! ¡La chica dorada! ¡Le sacaste cintura! Exacto, exacto. Pero eso que tengo mucha discapacidad. A ver, María, ¿cómo es que les haces esa definición, esa cintura? Muéstrame cómo para que yo en mi casa empiece como a ponerme así otra vez. Mónica, Mónica, Mónica. Que cada vez que dice María, pienso que soy yo. ¡Ay, Dios! Es que entre tanta Emi como que se me revuelve. Y en serio, Miguel, como que me dan ganas a mí también, señores. ¡Dime, Sergio! 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 ¿Qué se puede comer? ¿Qué se puede comer? ¿Qué se puede comer? Ok. Todo depende de cuánto tú gastes en el gimnasio calóricamente, ¿no? Ok. Entonces, uno tiene que dejar de comer los amidones, ¿ok? Ok. ¿Qué es la pasta? La papa... Yo no estoy diciendo dejar de comer carbohidratos. Estoy diciendo bajar los amidones. Ok. ¿Cuáles son? Los amidones son exactamente lo que los atletas comen cuando necesitan mucha energía. Voy a dar un ejemplo grande que es un maratón, ¿ok? Alguien que va a correr un maratón, ¿o qué necesita comer antes? Pampas, arroz, todos los amidones. Claro. Mucho carbohidrato para que tenga energía. La gente come esas cosas y no hace nada. El pasta. En la casa o en el trabajo. Y después no se dan cuenta que eso acumula, acumula, acumula. Entonces, ¿cuánto comer antes de ir al gimnasio, me imagino, para utilizarlo? Eh... Bueno, si tú vas a gastar bastante energía, uno puede comer amidones, pero no. Ahora, por ejemplo, tú dijiste ese ejemplo de Paulina ahí que estaba más gordita. Pero, 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 espérate, esto fue antes de conocerte. Pero... O es que estaba embarazada. Ahí estaba de embarcaciones. Oh, oh, oh. Eh, entonces... Pero ahí, entonces no tenía abdominales. Entonces, diga, ahí están los amidones. Ah, ahí están los amidones. Ahí están los amidones. No le bajó a los amidones. Pero, ella tiene mucha disciplina. Ella tiene mucha disciplina. Ella tiene mucha disciplina. Entonces, cuando regresa a los ejercicios, entonces ahí empieza la dieta y todo eso. Entonces, los, las proteínas, ellas no elevan la insulina como los carbohidratos. Ok, es mejor comer proteína, entonces. Exacto. Ok. Pero equilibrado. Equilibrado. Un poquito, un poquito. Porque las proteínas no tienen fibras. Ok. ¿Dónde te pueden contactar? Porque yo ya quiero empezar. No sé si quieres ir conmigo. Podemos ir aquí. Ya no sacan dominales. Por mi Facebook. A ver. Mi nombre completo, el Facebook. Ok. O por mi página web. MónicaLuisGarcia. Exacto. MónicaLuisGarcia.com. 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 O sea que el secreto... Tú vives aquí en Miami, ¿verdad? Sí. El secreto es, como Luis Miguel, comer pura carne. O sea, proteínas para ponerse bien. Te voy a mandar tu tarjetita a Raúl de Molina, que es un chico divino, que está un poquito pasado de peso y que tiene un show muy bueno en una emisión y necesita sacar abdominales. Bien gordito, ¿lo conoces? Sí, sí. Ok, yo se lo voy a dar. Ok. Un mensaje para todas aquellas mujeres que piensan que no se puede tener abdominales a cierta edad. ¿Cómo? Un mensaje, un mensaje para todas las mujeres que dicen, no, yo no puedo sacar abdominales porque las mujeres no cuestan más trabajo. Mira, una palabra, disciplina.